Aparte de la Fórmula 1, el segundo deporte favorito para Sergio Pérez es el fútbol, por eso cada vez que tiene una oportunidad o va al estadio o va a ver jugar a su hijo en la cancha de barrio, le hemos visto muy bien en las últimas horas se han filtrado unas imágenes, Sergio Pérez acompañando a Chequito a ver un partido de fútbol, previamente su hijo era el que estaba jugando, también le hemos visto con el América de México, sabemos que Sergio Pérez es bastante fan de este equipo, Sergio cada vez que puede va a ir a verlos ya estas imágenes hace algún tiempo, donde Sergio Pérez ha ido hasta el estadio a ver a su equipo del alma, Pero lo importante aquí es que Sergio demuestra el gran espíritu de familia que tiene, porque cada vez que tiene la oportunidad, primeramente trata de darlo todo por su familia, segundo vemos como trata de compartir tiempo con sus seres más queridos, y por acá las imágenes con su hijo compartiendo tiempo importante, algo de lo que se le ha criticado bastante en Europa, se dice que Sergio Pérez de pronto no está muy enfocado, que muchas veces pasa de más tiempo con su familia en vez de estar de pronto en un simulador jugando videojuegos como hace el otro piloto de Red Bull, Pero Sergio Pérez cada vez que puede, cada vez que puede compartir con su familia, le vemos bastante bien, esta es una imagen, esta es una gran imagen de Sergio Pérez, compartiendo con su hijo, compartiendo con los que más quiere, y esto demuestra que más que ser piloto de la Fórmula 1, tienes que ser un gran padre.